En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con la señora Doña Inmaculada. ¿De parte? Hola, muy buenos días. Nos ha llamado el señor Raúl. Somos de la tienda del canapé. Sí. Soy señor Vázquez, soy el responsable y encargado. Nos ha llamado, es su marido, ¿no? El señor... Sí. Sí, bueno, nos ha comentado que parece que tiene usted problemas con el canapé y bueno, me ha dicho que habláramos con usted a ver qué es lo que ocurre. ¿De un canapé que le hemos vendido? Sí, bueno, es que hace mucho ruido. ¿Que hace mucho ruido el canapé? Sí. Que no podemos dormir, que hace muchísimo ruido. Pero ¿hace ruido? ¿En qué aspecto hace ruido? En el que te giras. Estás durmiendo, te giras y empiezas como a crujir y un ruido que es que no puedes dormir. Yo cada vez que mi marido se da la vuelta me despierto. Vamos a ver, yo como entendido y por supuesto siendo responsable de este departamento, ¿no? Yo lo que sí le puedo decir es que nosotros los canapés que vendemos... Sí. Lo siento, pero yo no tengo ninguna queja. Si a mí me hubieran venido dos quejas... Ya, pues bueno, será la primera. No, no, pero vamos a ver, señora. Yo le intento a usted explicar un poco, pero me está usted contando de que el colchón hace ruido cuando ustedes se giran. El colchón, no, el canapé. O digo, perdón, el canapé. Sí, el canapé. Entonces, vuelvo a repetirle, yo lo único que les pediría, por favor, es que intentaran ustedes darse la vuelta con cuidado, porque es que no tengo otra solución para ustedes. Bueno, pues a mí me la tienen que dar, ¿entiendes? Yo me he gastado un dinero para que el servicio esté bien. A lo mejor ese canapé está mal hecho. Ya, pero señora, usted quiero que me entienda también un poco, señora Inmaculada. Yo se lo estaba explicando a su marido y me ha dicho que se lo remitiera a usted para explicárselo. No tengo ningún tipo de problema en descambiar lo que tenga que descambiar con un razonamiento. Pero me está usted explicando que le suena el canapé. Oiga, a lo mejor... Es que se me quejan hasta los vecinos. Bueno, señora, pues estará usted todo el día, digamos, haciendo el amor, señora. Dijúrame que tenga que ser así de grosero. Pero usted, ¿quién es para decirme a mí esto? ¿Usted quién es para decirme a mí esto? Le estoy diciendo que el canapé, nada más sentarse en la cama, cruje y hace ruido. Que se me han quejado los vecinos. ¿Usted qué sabe? ¿Lo que yo hago o lo que dejo de hacer? Me parece una falta de respeto por su parte. De todas maneras... Yo ahora mismo llamaré a la tienda donde yo compré el canapé. Sí, 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 usted llama a la tienda. Y eso no me lo tienen que produccionar. Correcto. Y de todas maneras yo le voy a decir una cosa porque se la nota usted muy soberbia. Eso para empezar, señora. No, ¿cómo? Pero bueno, ¿usted quién es para mí hablarme de esta manera? Soy un responsable de una... Cuando es una cosa que yo he comprado y me he gastado un dinero. Es que aparte voy a poner una queja, pero hasta la tienda. Pero señora, que le estoy diciendo que las... Le está diciendo que no me cambia el canapé, que yo estoy todo el día haciendo el amor. ¿Vale? O sea que ahora mismo voy a solucionar esto, ¿vale? Adiós, buenos días. Oiga, señora, una cosa. Oiga, oigo. La hemos calentado. ¡La hemos calentado! Ponte tú, ponte tú ahora, ponte tú. ¿Sí? Hola, cariño. Oye. ¿Qué? He llamado del colchón. ¿Te han llamado? Sí, me han llamado, sí. Y voy a ir a ponerle una denuncia. ¿Y eso? Eso para empezar. Porque me está diciendo que soy una soberbia. Soberbia. Quédate con la palabra, ¿vale? Que la culpa es nuestra porque estamos haciendo el amor cada noche. Vaya. Y yo le he dicho que de qué va y quién es él para decirme a mí lo que hago y lo que no dejo de hacer. Me está diciendo que si hace ruido es problema porque nosotros hacemos el amor cada noche. De todas las maneras, señora, la estoy escuchando en la conversación que lo tengo todo grabado ahora mismo, ¿eh? Y los ruidos de su colchón son estos, mire. Mire. Estos son los que usted tiene en el colchón, en el canate. ¡Ahí va! ¡No se ha cortado! ¡Hortia! Estoy así que la bomba. ¡Hortia! ¿Sí? Inmaculada, no me cuelgues el teléfono, por favor, que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido. No me lo cuelgues, por favor. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, sí. Ya se vale. Inmaculada. Sí, dígame. Madre mía, ¿cómo te has puesto, eh? ¿Cómo me he puesto? Madre mía, se me saltaba el corazón. Me he puesto muy nerviosa. Raúl, no sé por qué me da que vas a pasar unos días un poco con hambre. Pero un poquito, un poquito. Bueno, que sepas, Inmaculada, que te estamos gastando una broma y de parte de tu marido, Raúl, te hacemos esta broma telefónica, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, un abrazo. Adiós, hasta la vez. Chao, chao, chao. Cada mañana. ACT. En Cabena Vial. ACT. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, estoy aquí revisando cosillas de estas para comprar ahí. Vende usted ahí un chalecillo, ¿no? Vende, no, alquilo. Digo alquile, perdón, que es que me han pasado la nota. No, ya está, ya está, me he equivocado, ya está, me he equivocado. ¿Qué cosa quería? Pues estamos mirando, porque vamos a ver, vamos a ver para el mer de julio, agosto o septiembre. Por eso digo que se vende aquí ya usted con las fechas. ¿Cómo? Que se vende aquí ya con las fechas usted. Mira, yo tengo en julio la primera quincena, a partir del 2 hasta el 20. Pero vende aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Eh? Que se vende aquí ya usted. ¿Cómo me dice? No, digo que se vende aquí ya usted. No lo entiendo. Vamos a ver. Sí. Yo, julio, tengo del 1 al 19, lo tengo libre. Ya, ya, ya. Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? A partir del 19 lo tengo alquilado. Le entiendo perfectamente. Entonces tendría que ser ya a partir de otras fechas, ¿no? Eso. Correcto. Entonces yo le quiero comentar que se vende aquí ya usted cuando estaban ya los techos ahí, en el apartamento. ¿Cómo? Que se vende aquí ya con los techos usted. Ah. No, es que es muy alto, mijo, por eso lo digo. Es que es jugador de baloncesto. Ah, que es muy alto su hijo. Claro. Que eso es normal. Claro, por eso le digo. Tenemos un hijo que nos ha salido así un poco alto. Lo tiene que haber usted visto. Nosotros somos los padres de Gasol. Ya, ya. Los del baloncesto. Por eso le estaba comentando que se vende aquí ya usted, con los techos. Claro. Sí, sí. Sí, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Sí, digo que se vende aquí ya con el techo. ¿En qué sentido? ¿La artira de los techos, más o menos, me dice? Sí, más o menos. Dos metros, dos metros y medio largo, más o menos. Vale, para que no se levante el muchacho y tenga problemas, ¿me entiende? ¿Quién más grande? El mide, mi hijo está midiendo ahora, que lo han medido hace poco ahora en la farmacia, está en 2,68. 2,68. Hombre, yo creo, pero no lo sé, tampoco lo puedo... Yo lo puedo medir esta tarde que voy, porque me salen y tengo que limpiar, ¿vale? No, es que... Sí, porque lo que ocurre es que hay, a lo mejor, construcciones que vienen de los techos un poco más bajos y eso. Pero vamos, de todas maneras, la cuestión es esta, que se vende aquí ya usted con el dinero. Ya. Pues mira, con el dinero es otro dilema. Cada mes es diferente a quien con él. Por ejemplo, una quincena de agosto, yo se la tengo que alquilar a usted, porque usted le contó a su padre. Venga, que no nos estamos enterando que le estamos metiendo un daquitú fresquito y no nos estamos enterando que estamos nada más que a ver cómo alquilamos el apartamento y no estamos concentrados, que es un daquitú. Ah, pero va mal. Va mal. O yo tengo una mañana mala o ya no me aclaro. ¿Usted qué quiere, alquilar al apartamento o me vas a alquilar el apartamento? No, no, yo quiero alquilar el apartamento. Lo que pasa es que ya le digo que van a venir los chavales que vienen, ya sabe usted que está jugando fuera y ahora pues para unos días pues vendrán a vernos y tal. Y la única cosa esa que mide mucho y no. Pero una cosa que le quiero comentar, que se viene aquí ya usted ya con la comunidad, con los vecinos, que si son cotillas. No, yo no, yo... Allí no hay comunidad. Usted está hablándome de un chalet en el campo. Por eso le digo, que se viene aquí ya con los pájaros allí. O normalmente allí... Claro, allí está tranquilo, allí está tranquilo. Es un campo urbanizado. Una cosa que le quiero comentar, ¿da aquí tú? ¿Cómo? Que si da aquí tú. No entiendo lo que me está diciendo. Sí, me refiero a que si da aquí tú ya cuando ya va la gente en sí. ¿Gratitud? No, digo que si da aquí tú, con las sardinas. No, no. Allí no es, ¿no? No. No. ¿Con quién está usted que está hablando así? ¿Quién es? Aquí tengo a mi hija. Y mi hija se está riendo porque está viendo una conversación un poco... Sí, póngame... ...de 20 años. Póngame con su hija, haga el favor. Es que es muy graciosa. ¿Diga? ¿Es usted la hija? Sí. Hola, qué encantado, ¿eh? Hola, igualmente. Igualmente. Nada, que digo que siempre hay aquí ya ustedes ya con los alquileres, no ustedes. ¿Cómo? Que siempre hay aquí ya ustedes con los alquileres cuando ustedes lo alquilan. Es que no me estoy enterando bien. No, es que como se... Que digo que siempre hay aquí ya ustedes cuando lo alquilan, dentro de lo que es el frigorífico y todas las cosas que hay dentro. Sí, sí, el frigorífico que tiene de todos. Por eso le estaba comentando que si da aquí tú. ¿La aquí tú? Sí, no, digo que si da aquí tú ustedes. Es que, mire, yo no entiendo lo de eso. Me refiero que dentro de lo que es el alquiler, cuando le demos el dinero de lo que es el alquiler, que siempre aquí ya cuando usted ya lo recoge normalmente ya es dinero negro todo. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Oye. Dígame. Que ya hemos llegado. ¿De dónde me llamas? Escucha, que me ha llamado Carmen, que a lo mejor venís vosotros a buscarnos. ¿Pero de dónde me llamas? Que hemos venido de México, que estamos aquí en el aeropuerto esperando a Jesús. Pero que usted está llamando a la... Escucha un momentito. Me ha dicho Carmen que nada más entrar donde están las llegadas... Pero perdone. Escúchame, Carmen, Carmen, escúchame un momentito. Pero que no soy Carmen. Escúchame. Pero... Según entréis en el aeropuerto, está... Oye, Carmen. Perdone, ¿me oye? Dime, dime, Carmen, dime. Es que no soy Carmen. Si es que me ha llamado a mí Fernando esta mañana, que salimos de México ayer a las ocho. Y estamos aquí, que ha venido Jesús también, que venía en el vuelo con nosotros. Perdone. Dime, dime, Carmen, dime. Que no soy Carmen. Pero escucha un momentito, escucha un momentito. Si es que me ha dicho ella que venía a buscarnos al aeropuerto. Pero que... Vamos a ver. Que está llamando a una fábrica de helados. Que se ha confundido. Ya, pero si es que escucha un momentito, tampoco... Si la Alfonso trabaja hoy... ¿Sí? Oye. Dígame. Jesús. A ver, escúcheme, ¿dónde está llamando? Vamos a ver, que estoy aquí en el aeropuerto, que acabamos de llegar de México, de... Pero escúcheme, ¿que dónde llama? Pero espérate un momentito. Si es que me ha dicho el Sergio que venía a buscarnos él. ¿Y por qué no puede venir el hermano de él tampoco? Pero que... ¿A dónde llama usted? Pero escucha un momentito, que salimos ayer de México. Sí, pero que... Acabamos de llegar. Sí, pero ¿usted dónde llama? ¿Qué teléfono? Escucha un momento, si he estado hablando con Sergio hace un momentito... ¿Sergio quién, de fábrica? No, Sergio, el hermano de Jesús, el fontanero. Que ha dicho que venía a buscarnos él aquí al aeropuerto. ¿Pero eres, perdona? Paco, que soy Paco. Pero es que, vamos a ver... Vamos a ver, que me ha dicho la mía antes de salir de México allí en el hotel que venía a buscarnos. Que estoy aquí con la Ignacia. Y acaba de llamar a la mimita mi mujer. Por eso te digo que pásame con Sergio, anda. Ya, pero es que esto... Entienda que esto es una empresa, que somos 300 empleados. Anda, pásame ahí con quien tengas que ponerme. Déjate ahora de más carreos. Más carreo ninguno. Vamos a ver. Lo que quiero saber es con quién le tengo que pasar. Somos 200 personas aquí. Entonces, si usted a mí no me aclara, me da más información, yo no puedo pasarle con nadie. Ya, pero si escucha un momentito. Si estuvo hablando yo ayer por teléfono, que me costó la llamada casi 20 euros. ¿Pero con quién hablo? Que está hablando... Escucha un momentito. Sergio. ¿Pero Sergio es jefe de producciones? Pero escucha un momentito. Si estuvo conmigo en la mili, Sergio. Pero a mí que me cuenta usted de la mili, yo qué sé. Señor, yo estoy aquí en la... estoy trabajando. Vamos a ver, Sergio es el jefe de producción. Vamos a ver. Él me ha llamado y me ha dicho... ¿Tú cuándo es su... ¿Pero él quién? Sergio. Sergio es jefe de producción. Pero si es que está hablando con su hermano, con Paco. Que no sé quién es su hermano. Pero su hermano es el que ha estado con la... Esta, con la tinaja. Con la hermena Gilda. La que tiene la farmacia allí. Pero es que... Vamos a ver. ¿Usted con quién quiere hablar? Con Sergio. Básame con Sergio, sí. Que tiene lo de la... La esta, que se me está quedando sin saldo ya. Que llevo ya casi ocho euros. Vale, bueno. Un segundito. Oiga, Sergio trabaja de tarde. Con lo cual no está ahora mismo aquí en la fábrica. Vale, pues escucha un momentito. Si te llama a ti, dile que estoy aquí con su cuñada. Yo no le puedo decir... Venga, hombre, Paco, no me va a poder decirle hombre esa a Sergio. Pero vamos a ver, que yo no soy Paco, señor. Que yo estoy trabajando... Mucho. Estoy trabajando en una empresa que yo no sé si es al que se refiere Sergio. Ya me lea a su número privado que estará en casa. Vamos a ver una cosa. Yo mañana de tal manera, se escucha un momentito lo del desagüe, voy a ir mañana a las ocho. Me parece muy bien, pero yo... ¿Qué quiere que le diga? No, te lo digo para que cuando le veas tú luego... Sí. Porque yo estoy... Vale, yo de acuerdo. Tú se lo comentas que mañana sobre las ocho estamos allí. Muy bien. Oye, ¿qué tenéis de comer hoy? Patatas fritas con bacalao. Vale, pues venga. Venga, hasta luego. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego, Pedro. Atrévete con Javier Cárdenas.